Don Eugenio Garza Sada fue un hombre que hizo historia en este país, un empresario regiomontaño que contribuyó y en mucho a la formación de mejores mexicanos a través de la educación. En 1892, en Monterrey no había muchas calles pavimentadas, pero ya existía una fábrica de cerveza. Era de la familia Garza y generaba los empleos que poco impulsaba el gobierno de Porfirio Díaz. En ese 1892 nació Eugenio Garza Sada. Creció entre la escuela y la fábrica en medio de la Revolución Mexicana. Que obligó a su familia a abandonar el país. El joven Eugenio estudió en una academia militar en Estados Unidos. Por la mañana, al rigor de la escuela. Por la tarde, a empacar cajas en una tienda. Años después, se graduó como ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En 1917, regresó a México para reconstruir la cervecería que la guerra había destruido. No llegó como gerente. Fue un empleado más, obligado a ganarse el puesto. Su creatividad e ingenio lo llevaron a modernizar la fábrica. Cambió las corcholatas, las etiquetas, sustituyó las cajas de madera por las de cartón. Incluyó el vidrio y también el acero. Una locura para su época. La producción de cerveza superaba los 50.000 litros. Y daba empleo a más de 3.000 personas en aquella década. En los años 20, todos los empleados contaban con servicios médicos, educativos, guarderías, despensa, crédito para la vivienda. Hoy, genera más de 20.000 empleos directos. Y beneficia a igual número de familias. De pocas palabras y de pocos excesos, el millonario aprendió a vivir con un par de trajes y uno que otro sombrero. Construyó las instalaciones de la Cruz Roja y también el primer cuerpo de bomberos. Después de 26 años al frente de la cervecería, don Eugenio emprendió la obra que habría de inmortalizarlo. En 1943, a sus 50 años, reunió en una casa a 350 estudiantes y a unos cuantos maestros. Así nació el Tecnológico de Monterrey. Hoy, el TEC de Monterrey tiene casi 90.000 alumnos. 26 campus diferentes en 20 estados de la República. Incorporó la primera carrera de computación en México. Realizó la primera conexión de Internet en el país entre el TEC de Monterrey y la Universidad de Texas. Don Eugenio hizo empresa y humanizó la empresa. No dejó libros ni grandes tratados, pero sí escribió las virtudes que la sostienen. Reconocer el mérito y no burlarse de los demás. Ser puntual. Ser cortés. Ser modesto. Tener rigor y también templanza. No mostrar arrogancia ni decir mentiras. Y evitar el lenguaje vulgar. La mañana del 17 de septiembre de 1973, el auto de Don Eugenio fue bloqueado por otro carro. De él salieron dos jóvenes. En un intento por secuestrarlo, se desató una balacera y Don Eugenio fue ejecutado. Identificados como la Liga Comunista 23 de septiembre, este grupo fue integrado por guerrilleros que tomaron las armas tras lo sucedido el 2 de octubre del 68. Aunque Pedro Salmerón los califica como un comando de valientes jóvenes. Pedro Salmerón nació en Coatzacoalcos, Veracruz. Es licenciado, maestro, doctor en Historia por la UNAM. Es investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Fundador de Morena, impartió clases en el ITAM. Es autor de siete libros. Además del suyo, no ha generado ni un solo empleo. Fue nombrado director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y le aceptaron su renuncia el sábado pasado.